Música Sé que no olvidaré a esa linda mujer Sus recuerdos yo siempre llevaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no la olvidaré Música Como recuerdo yo aquellos tiempos que Ella me prometió que no me dejaría Hoy que me siento solo, la sigo recordando Y esta soledad me está matando Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no lo olvidaré Música Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo, no la olvidaré No, no, no lo olvidaré Música 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 Música